350 mil estudiantes beneficiados del ICTEX que no pagan intereses serían afectados si se aprueba un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, esto según el senador Mauricio Liscano. Esos estratos, especialmente el estrato 2 y 3, tendrían que empezar a pagar intereses sobre sus créditos. Venezolanos en Colombia nos cuentan sus angustias por la suerte de sus familias en el vecino país. Mi familia se acuestra todos los días con una preocupación, que pueda pasar mañana. Bancada de la Costa Caribe logra tarifas justas de gas en esa región del país. Hay empresas que el aumento nada más será del 3%. Exsecretario General de Naciones Unidas da espaldarazo al proceso de paz en Colombia. Visitó el Congreso y se reunió con diferentes sectores políticos. Él valoró el carácter multipartidista que tienen las comisiones de paz del Congreso. Cuatro subcomisiones y seis foros regionales en todo el país para socializar el Plan Nacional de Desarrollo. Una de infraestructura, otra en lo social, otra en lo que tiene que ver con agricultura. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. NS Noticias acompañó a la policía a rescatar una niña maltratada. La institución realiza un programa para defender los derechos de los menores. Completo de la inteligencia, abandono. Somos NS Noticias por la vida y protección de los niños y niñas de nuestro país. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos con una información muy importante, porque miles de estudiantes con créditos del ICTEX podrían perder los beneficios en cuanto a los intereses. La clase media sería la afectada y a continuación les explicamos por qué. De aprobarse el artículo 57 del Plan Nacional de Desarrollo, los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que tienen créditos con el ICTEX deberán empezar a pagar el IPC más 8 puntos adicionales de interés anual, tal como los beneficiarios de los estratos 4, 5 y 6, según el senador Mauricio Liscano. Si se aprueba este artículo, esos estratos, especialmente el estrato 2 y 3, tendrían que empezar a pagar intereses sobre sus créditos. Los únicos beneficiarios de créditos de educación superior sin interés real, según el artículo, serían 130 mil estudiantes del CISBEN. Quedarían por fuera 350 mil estudiantes que hoy se benefician del 0% de interés. A mí me podrían estar quitando otros 150 mil pesos, lo cual es gravísimo porque no todos los estudiantes necesariamente encuentran empleo. De aprobarse este artículo, si un estudiante tiene un crédito por 47 millones de pesos, terminaría pagando una vez sea profesional 8 puntos por encima más la inflación del momento. Es decir, sobre un crédito de 47 millones, un estudiante de clase media terminaría pagando más o menos 97 millones al final de su carrera. Esta es una noticia que la Costa Caribe estaba esperando. Las tarifas del gas ya no sufrirán los incrementos anunciados. La bancada de esa región, liderada por el presidente del Senado, José David Name, logró el apoyo para sus habitantes. Después de que se determinó un aumento del 25% en los precios del gas natural, la bancada de la Costa Caribe logró que este porcentaje disminuyera. Trabajamos conjuntamente durante tres meses y logramos reducir un aumento muy grande. El presidente aclaró las tarifas que se regirán en las diferentes empresas. Hay empresas que el aumento nada más será del 3%, o sea que máximo el aumento para una de las empresas de la Costa Caribe será del 4%. También destacó la importancia del Congreso para poder debatir el tema frente a las empresas productoras. Lo importante es el trabajo que hicimos todos los congresistas del Caribe. Lo importante es que el presidente del Congreso, siendo el Caribe colombiano, logró estar en esta coyuntura, presionar, si se puede decir, de una manera correcta. La decisión del gobierno en conjunto con el Congreso beneficiará a los habitantes de los siete departamentos de la Costa Caribe. La reducción en 300 pesos del galón de los combustibles no es suficiente para aliviar el bolsillo de los colombianos, aseguran conductores y senadores. Muy poquito, porque la rebaja del petróleo fue muchísimo más alto. El justo, por lo menos mil pesos abajo. Varias posibilidades y fórmulas se estudian desde el Congreso para lograr que el precio del combustible en el país baje y sea más estable para el bolsillo de los colombianos. De tal manera que se pueda reflejar en lo que podríamos llamar un consumo vital en la canasta familiar. Aún cuando la reducción fue de 300 pesos, muchos de los afectados coinciden en que esta medida no representa ganancias, ya que el año pasado subió más de cuatro veces. Nosotros desde el Congreso estamos vigilantes para que puedan decirnos e informarnos de qué manera, con qué fórmulas se puede hacer descender aún más el precio de la gasolina en Colombia. Actualmente, Colombia se ubica en el cuarto puesto dentro del ranking de la gasolina más cara del continente. Los venezolanos que residen en Colombia están angustiados por la suerte de sus familias en el vecino país. Situación que comparte el senador Andrés Cristo. Vivimos toda una aventura, pero en forma negativa y todos los días nos acostamos, mi familia se acuestra todos los días con una preocupación que pueda pasar mañana. Angustiado por sus familiares en Venezuela, pasa sus días Hilder Díaz. La misma situación la viven otros venezolanos. ¿Cómo es posible hacer una cola de tres horas, de dos horas por comprar nada más un pollo? Y no es nada más con el pollo, o sea, es con la leche, es con los pañales, es con la crema de dientes. A mí me angustia, sobre todo por lo que oigo de mis familiares en la inseguridad. Para el senador Andrés Cristo, la situación del vecino país es cada vez más preocupante. Ojo, que toda la gente de Venezuela hoy anda con, como se dice vulgarmente, con los pelos de punta. Y aunque no existen cifras oficiales, asegura Cristo, muchos están emigrando a Colombia. Y se está corriendo la gente con mucho temor, sencillamente, a la frontera, incluso a la ciudad de Bogotá. Por ahora, el senador Cristo, Daniel, Hilder y Tomás esperan que la situación mejore en Venezuela y así poder vivir sin tantos apuros. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su visita a Colombia, estuvo en el Senado y compartió con los miembros de la Comisión de Paz la importancia de este proceso para el país. Como un espaldarazo al proceso de paz, calificó el presidente del Senado, José David Name, la visita del premio Nobel de Paz, Kofi Annan, a nuestro país. Lo que más me animó a este rato corto que estuvimos con él es que expresó públicamente que él cree que el proceso de paz va por un buen camino y que por fin los colombianos vamos a conseguir la paz. Entre tanto, el senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz, agradeció la visita y argumentó que la paz tendrá justicia y respetará los parámetros internacionales. La justicia transicional que se acordará en su momento será una justicia transicional hecha por colombianos. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, resaltó que el Congreso de la República abra caminos en la firma de la paz y que los partidos se unan en el mismo objetivo. Él valoró el carácter multipartidista que tienen las comisiones de paz del Congreso. Uno de los compromisos de Kofi Annan durante su visita es que acompañará de cerca el proceso de paz en Colombia. Hoy en La Gente, dice, le preguntamos a los ciudadanos sobre los derechos fundamentales. ¿Los conocen y cuáles les han sido vulnerados? Están constituidos del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Tenemos derecho a la salud, a la educación. La verdad no. Derecho a tener una familia. Libertad, la libre expresión, a vivir. También dentro de los derechos fundamentales se encuentran que no exista desaparición forzada, que no haya torturas ni tratos inhumanos o crueles, tener intimidad personal y familiar, ser libres e iguales ante la ley y tener paz. ¿Alguna vez ha sentido que le han vulnerado sus derechos? Cuando uno adquiere un subsidio de vivienda y los oferentes que le dan a uno no cumplen con los requisitos y en este momento uno tiene una vivienda muy mala a causa de que el gobierno no está pendiente de eso. Con el solo hecho de que la gente tenga que incluso conseguir un trabajo informal, ya con eso solamente ya le están vulnerando los derechos. La salud en este momento aquí en Colombia se convirtió fue en un negocio y ya definitivamente la gente se está muriendo. En 1990, gracias a la iniciativa de jóvenes universitarios, fue posible la redacción de la Constitución de 1991. Una nueva sequía a causa del fenómeno del niño amenaza otra vez a los habitantes en los llanos orientales. La advertencia la hizo el senador Jorge Prieto a NS Noticias durante un recorrido por esa región. La problemática es el agua para los animales en el verano, porque un animal con sed pues cae en cualquier pila. La situación para los habitantes de esta zona del país es crítica, aún no se recuperan de los daños causados por la sequía del 2014 y ya deberán enfrentar una nueva. En un recorrido con el senador Jorge Prieto por Yopal, Casanare, este advirtió sobre lo que estaría provocando los daños. Aquí lo que se está haciendo es actividad petrolera que tiene que ver con la sísmica, hunden las aguas, entonces han desaparecido muchas fuentes de aguas veraneras. El senador Prieto dijo que hay que exigirle a las compañías petroleras un estudio previo. Hagan un estudio científico y serio sobre los efectos que pueda causar la sísmica u otro tipo de actividades petroleras. Los habitantes exigieron al gobierno planes de contingencia efectivos para evitar una nueva tragedia. En Córdoba, miles de familias que viven de la pesca en la Ciénaga Grande están afectadas por la disminución del caudal que afecta sus ingresos y el turismo de la región. Estas aguas que rodean cinco municipios del departamento de Córdoba son el sustento de más de 3.000 familias de esta región. Hoy ellas ven como su ola de productividad es más baja. Ahora por no encontrar un bagre tiene que echarse prácticamente una suerte. Según los pescadores, las 45.000 hectáreas se han reducido a unas 30.000. El calentamiento global y la contaminación podrían ser las causas. Que controlen la parte de las aguas servidas que llegan a la Ciénaga. Para garantizar que la pesca vuelva, la gobernación de Córdoba invertirá 1.500 millones de pesos para repoblar la Ciénaga con 20 millones de peces. La repoblación con especies nativas sea de gran impacto para la zona, para sus pobladores. La senadora Yamina Pesana celebró lo que sería un salvavidas de la Ciénaga. Necesitamos ese repoblamiento y que las autoridades también puedan tener un alcantarillado y puedan desviar estas aguas que contaminan a esta Ciénaga. La producción anual de pescado en la Ciénaga grande es actualmente de 240 toneladas. El Congreso ejerce sus funciones por medio de las comisiones constitucionales, legales, especiales y accidentales. En el ABC, Ana María Sandoval nos cuenta las funciones de la Comisión Constitucional. ¿Cuántas comisiones constitucionales hay y quiénes las integran? Son siete comisiones y cada uno de los 102 senadores debe pertenecer por obligación a una de ellas. ¿Cuál es la función de las comisiones constitucionales? Su función era de dar trámite en primer debate a los proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo a su competencia. Y el ejercicio del control político sobre las actividades especialmente de la rama ejecutiva y de los organismos de control. ¿Y cuál es la competencia de cada una? La Comisión Primera reforma la Constitución, temas de organización territorial y políticas para la paz, entre otros. La Comisión Segunda atiende asuntos de seguridad nacional y relaciones exteriores. Las comisiones Tercera y Cuarta están encargadas del estudio de los temas económicos. La Comisión Quinta trata de asuntos de medio ambiente, temas agropecuarios, minas y energía. La Comisión Sexta, comunicaciones, turismo, cultura, servicios públicos, educación y transporte. Y la Comisión Séptima, salud, deportes, vivienda y estatuto del servidor público. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo se centra en subcomisiones y foros en varias regiones del país. Las subcomisiones serán las encargadas de debatir cada uno de los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo. Una de infraestructura, otra en lo social, otra en lo que tiene que ver con agricultura y otra en lo que tiene que ver con justicia, buen gobierno y territorial. El coordinador de los ponentes, Rodrigo Villalba, dijo que el compromiso es ajustarlo a la realidad. Que este Plan de Desarrollo no se convierta como los anteriores, en un arbolito de Navidad donde le quepa todo, donde le cuelgan todo tipo de adornos. Las comisiones viajarán a Barranquilla, Montería, Cali, Neiva y Bello Antioquia para realizar audiencias públicas y nutrir el proyecto. A que expresen sus necesidades, sus peticiones, sus preocupaciones, sus dificultades y que puedan estar plasmadas dentro del plan. Las comisiones económicas tienen hasta el próximo 23 de marzo para aprobar en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo. En Para Contar, nuestra directora Azucena Líbano con el senador Daniel Cabrales. Hay varias constancias presentadas en la plenaria del Senado de la República que tienen que ver con la situación de orden público en el país. Sobre ese tema vamos a hablar con el senador Daniel Cabrales del Centro Democrático. Senador, bienvenido al noticiero del Senado. Gracias Azucena por la invitación. Hace unos días estuve en el municipio de Tierra Alta, donde la comunidad se atrevió a denunciar reclutamientos forzados de menores de edad por parte de la FARC con fusil en mano. Dos días después que estuve en esa comunidad fue el ejército, dos soldados cayeron desgraciadamente en una mina. El Centro Democrático, ¿qué de bueno le puede ver al proceso de paz? Un proceso de paz llegará a un fin de paz, pero no de impunidad. Nosotros estamos de acuerdo que haya un proceso de paz, salir en una paz negociada, pero con un cese de actividades criminales verificable. Bueno, frente al tema del Plan Nacional de Desarrollo que en este momento se discute en el Congreso, ¿qué creen ustedes que es importante? ¿Cuáles son los temas fundamentales para las regiones? Bueno, manifestábamos los congresistas de la costa atlantica que era insuficiente el servicio prestado por el TICARIBE, pero que también era insuficiente el subsidio que recibían las familias de los estratos 1 y 2. Tengo entendido de que en el Plan de Desarrollo va a quedar un aumento de subsidio para los estratos bajos alrededor de 92 pesos. Eso es una buena noticia. Bueno, ¿y la mala noticia cuál es? Hombre, que vemos que se está casi que copiando en el Plan Nacional de Desarrollo las intenciones de la FARC con el campo colombiano. Eso prende las alarmas inmediatamente con la creación de zonas de reserva campesina en muchas partes del país. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A usted, Susana, muchas gracias por la invitación. Soy Susana Lievano. La próxima semana más temas para contar. De otro lado, los habitantes del distrito de Agua Blanca en Cali cuentan con una nueva sede del Sena que les brindará apoyo para aprender sobre programas tecnológicos. Cerca de 50 mil estudiantes se beneficiarán con la nueva sede del Sena en el distrito de Agua Blanca en Cali. Lo más importante es la dotación con todos los equipamientos técnicos, tecnológicos de última generación que están alrededor de unos 20 mil millones. Una inversión de 30 mil millones de pesos logró materializar el sueño de muchos estudiantes vallecaucanos. Hay nuevos salones, mucho más espacio. Más comodidad, más amplio de los sitios de trabajo. O sea, en función del centro todo es mejor, mejores centros recreativos, la cancha, todo está mucho mejor. Más que todo es porque me queda más cerca a donde vivo. Además la sede cuenta con zonas verdes y recreativas para los estudiantes. En 1886 se redactó la constitución que mayor continuidad ha tenido en el país, la cual fue impulsada por el Movimiento de la Regeneración Conservadora, movimiento que era presidido por el presidente Rafael Núñez. Bien, otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. Se realizó en el Senado de la República el segundo foro Construyendo Paz, liderado por el senador Jimmy Chamorro. El foro tuvo como eje temático los mecanismos de participación ciudadana. Ese tipo de espacios lo que hacen es darnos herramientas para tomar una decisión responsable. Con el fin de hablar sobre el proceso de paz con un miembro de cada bancada del Congreso, el senador estadounidense Tim Cain visitó la presidencia del Senado. Con la participación del catedrático español Gerardo Ruiz, la Secretaría General del Senado realizó la séptima experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos. Yo creo que este centro puede ser, además de pionero, una experiencia de referencia para otros parlamentos, no solo latinoamericanos, sino también europeos. En la Universidad de los Andes se llevó a cabo el Foro de Justicia, Administración y Gobierno Judicial, que contó con la presencia de diferentes senadores de la República. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta de la semana sobre qué opina del maltrato al hombre por parte de la mujer, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Sayonana, nunca lo he presenciado, pero todos los hombres y mujeres merecemos respeto por igual. Si eso queremos, eso debemos dar. Arroba Jorco 59, que se debería penalizar también, pues si estamos en igualdad de condiciones, ellas también recibirán castigo. Arroba 031 Karen, ningún acto de violencia debe ser consentido, pero en una sociedad machista se toma con más aflicción dentro de ellos. Participe en el sondeo semanal. ¿Sabe usted cuáles son los derechos fundamentales y alguna vez se los han vulnerado? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Teregar Senado, condecorando a las integrantes de la Liga contra el Cáncer de Sucre, gracias por su compromiso desinteresado con el pueblo. Arroba A.A.Benedetti. En consulta popular, Bolívar dijo no a las corralejas. Esta es una buena señal para acabar el maltrato animal. Arroba Ger Robledo. Vecinos de Barbosa Santander se oponen a una planta de asfalto que les dañará su medio ambiente. Un programa de rescate de la Policía Nacional ha permitido que niños maltratados y abandonados tengan un mejor vivir. NS Noticias, Construyendo País. En Bogotá se reportan a diario en la línea 123 entre 80 y 100 casos de abandono y maltrato de menores. NS Noticias acompañó a la coronel Olga Salazar para hacer seguimiento al caso de una menor de 11 años, de la que al parecer su madre no quiere hacerse cargo, así lo contó la orientadora del colegio, Porfirio Barbajaco. Tratamos aquí de alguna manera de explicarle que igual ella es la responsable porque ella es la mamá de sus cinco hijos, así tuviera 80. Intentamos hablar con la madre de la menor, pero ella no accedió a responder. Este es apenas uno de los muchos casos registrados. Esta vez la policía recogió a la menor y la trasladó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF. El senador Efraín Cepeda dijo que en este periodo legislativo será una prioridad el trabajo por los niños, principalmente en la prevención. Necesitamos trabajar en prevención, para no tener que luchar sobre la leche derramada. El tema de la prevención es que deben existir unas alertas tempranas. Para la Coronel Salazar, la protección de la niñez es una lucha diaria, por eso a través del programa institucional Abre Tus Ojos, realizan un trabajo de prevención con los niños, niñas y adolescentes en los diferentes colegios de la ciudad. Les hablamos del cuidado con la información en las redes informáticas, les hablamos en la prevención a la droga, al alcohol, igualmente el embarazo. Los principales beneficiados de esta ardua tarea diaria son los niños. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como SenadoGovCo, en Twitter, arroba Noticiero Senado, y por supuesto, estamos en nuestra página web, www.senado.gov.co.jair. Y con eso, Marixa, llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao. Gracias por ver el video.